si está camino al trabajo, donde sea, pero vamos a levantarnos y con ganas, levantándose allí, despierto, diciendo amén, vamos a levantar para orar y creer, vamos a ir, vamos a orar, Rodrigo, un minuto de oración, un minuto de oración allí, dándole la gloria y la alabanza, porque también, escuchen, estamos en un tiempo de primicias, este es el primer mes del año, el primer mes del año, y tenemos que estar metidos con el Señor, con toda, dándole la gloria y la alabanza al Señor, un minuto de oración allí, alabando y glorificando el nombre del Señor. Bendito Dios, papito, muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor, gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, gracias, papito, que tú eres bueno, tus pensamientos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, bendito Dios, y gracias, papito, que tú no mudas, Señor, lo que ha salido de tus labios, Padre, lo que tú has dicho con tu boca, con tu mano, tú lo cumples, y Padre, tú lo has prometido, Señor, que los que esperamos en ti, nuevas fuerzas tendremos, y Padre, en esta mañana, Señor, nuestra esperanza está en ti, y declaramos nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor, declaramos en esta mañana, que por la fe conquistamos reinos, Señor, que por la fe tapamos boca del rojo, que por la fe, Señor, sacamos fuerza de la habilidad, nos hacemos fuertes en batalla, y permítanos, Padre, ver, Señor, que tú eres muchas veces más grande que todos nuestros temores y preocupaciones, y en esta mañana, Señor, en tu nombre, declaramos victoria, Padre Santo, yo te pido, Señor, paseate en cada hogar, en cada empresa, Señor, en cada hospital, cada sitio, Señor, donde está en sintonía de esta señal, Señor, que tu mano de favor, Señor, sea manifiesta, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, renueva nuestras fuerzas, Señor, aumenta las como las del búfalo, bendito Dios, quita toda la venda de nuestros ojos, Señor, abito, te pedimos, Señor, por esta nación, por las diferentes naciones, donde se está sintonizando esta señal, bendito Dios, que todo plan malvado del enemigo se ha trastornado en tu nombre, bendito, Padre, sabemos, Señor, que tu sangre tiene poder, que tu nombre es un nombre, sobre todo nombre, declaramos sanidad, Señor, sobre las naciones, papito, declaramos que cosas sobrenaturales, Señor, están sucediendo, gracias, Padre, por el apóstol, Señor, por el equipo pastoral, bendito Dios, por oasis estéreo, oasis televisión, gracias, Dios, por las ondas radiales, por todo lo que tú estás colocando en las manos, Señor, de la gente temerosa de ti, y sabemos, Padre, que tú eres rey, que tú eres Señor, que tú eres conquistador, bendito Dios, que las puestas del mal no paralizarán contra nuestras vidas, y que aún lo que el enemigo quiere para mal, tú lo conviertes en una bendición para nuestras vidas, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, amén. Amén, y amén, y amén, y amén. Seguimos en este tiempo de búsqueda, de meternos, Fernández, estamos en nuestro noveno día de oración y de ayuno, metidos en la presencia del Señor, dándole la gloria, dándole la alabanza al Señor, dándole la honra porque Él vive, porque Él reina para siempre. Yo les voy a pedir un favor, instrucciones, sobre todo los que están en las casas, pongan por favor su cámara horizontal, siéntense, hay mucho aire en la parte de arriba, Gustavo, así que baje la cámara un poquito más en la emisora, la gente que está allí mirando a través de las redes sociales, siéntense, estén ahí listos, están perfectos, yo a ver perfecto, todo a ver, ahí la gente está, porque quiero, hay mucha gente a nivel de canal de televisión que necesitan tener una buena imagen, y eso me parece bien, la gente ya creo que está, estamos en redes, algo está sucediendo, vamos a darle la gloria y la alabanza al Señor, vamos a entrar de una vez, Jorge, en nuestras redes y darle la gloria al Señor, profeta Fernández, vamos a orar, un minuto allí orando, dándole gracias al Señor, les pido el favor, repito, que nos unamos en este tiempo maravilloso de oración, gracias, arreglen sus cámaras, prepárense, tengamos un espíritu abierto para darle gracias al Señor, en nuestro noveno día, no sé si está mi equipo por ahí, si está Jorge, si está el pastor Jorge Suescum, si está Carolina, bueno, la gente nuestra que les he pedido el favor, mientras tanto, Diana, un minuto de oración, por favor, Diana, ahí, y después sigue Diana, dale. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos y te exaltamos, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor, te pedimos, Dios amado, que en este noveno día, Señor, el mes, el día nueve es día de alumbramiento, al mes noveno, las mujeres darán luz, Señor, por lo tanto, decretamos que daremos a luz todo lo que tú has prometido para nosotros, Señor, Padre, que por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier proceso, tú estás con nosotros, Dios, Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor, tú eres el todo para nosotros, tú eres nuestro rey, eres nuestro padre, eres nuestros sanadores, eres nuestro proveedor, eres nuestra bandera, eres el que va delante de nosotros, Señor, abriendo caminos, y si tú abres esos caminos, esos caminos jamás se cerrarán, Dios amado, Padre, te exaltamos a ti, Señor, a ti sea toda la gloria, Dios, a ti sea toda la honra, Dios, Padre, yo declaro hoy que nuestra mente, Dios, vamos, se va a conectar con tus pensamientos, Dios, nos ponemos el yelmo de la salvación, Dios amado, nos ponemos el escudo de la fe para poder apagar todo dardo de fuego del maligno, Señor, Padre, nos ponemos el cinturón de la verdad, Señor, nos ponemos, Señor, el calzado, el apresto, el evangelio de la paz, Señor, donde vamos a ganar almas, Dios, donde todo lo que hemos pisado y vamos a pisar será nuestro, Dios, donde avanzaremos, Dios amado, cúbrenos con tu sangre, cúbrenos, Señor, con tu sangre, vamos, declare la palabra hoy ahí, algo está sucediendo, toda enfermedad desaparece, toda enfermedad se va, todo lo que no es tuyo se va, vamos, vamos, la sangre de Cristo está en nosotros, Dios amado, hoy nos ungimos con la sangre de Cristo y le profetizamos, Dios amado, que así como tú dices en tu palabra que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, por lo tanto, nos atamos a ti, Cristo, nos atamos a ti, Señor, a tu presencia, Señor, somos adictos a ti, Señor, que queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu gloria, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Dios, en tu nombre, Jesús, te amamos y te exaltamos, Señor, por lo tanto, Dios, en los próximos minutos, Señor, toda persona que está conectada a través de una red social, Dios amado, todo aquel que comparte, Dios, simplemente es el puente para que otras personas escuchen una palabra de parte de Dios, los bendecimos, Señor, y decretamos un día de victoria y de buenas noticias en este noveno día de ayuno en el nombre de Jesús. Vamos ahí a seguir orando y creyendo, vamos, Diana, un minuto de oración allí por todas las mujeres que están allá en sus casas, sus hogares, sus familias. Padre, te damos gracias por este nuevo día, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, gracias, papito Dios, por este 2023, papito Dios, porque las promesas que tú nos has entregado, todas las promesas que tú nos has dado, Señor, si en el 2022 no se materializaron, este 2023 los vamos a ver, Padre amado, porque tú no eres hombre para que mientan y hijo de hombre para que se arrepienta. Padre, yo te pido por todas las mujeres que están en este momento aquí conectadas, por cada una que representa cada casa, por cada familia, por cada hogar, Señor, para que sea levantada. Padre, que si en este momento están pasando por alguna situación difícil, tú eres su padre, que tú las abrazas, que tú les des una palabra, que tú lleves una promesa, que yo la llenes con esa paz que sobrepasa todo entendimiento en cada hogar, en cada familia, en cada corazón, Señor, que seas tú levantando cada mujer, Señor, que seas fortaleciéndola, que seas limpiando sus lágrimas, Señor, que si hay alguna necesidad que esté pasando cada mujer, seas tú como padre, seas tú como Jehová proveedor, seas tú como su esposo, seas tú como tu amigo, seas tú como cada mujer te necesita en este día, Señor. Yo te pido por todas las mujeres de Oasis y no por las de Oasis también, sino por todas las mujeres de Colombia, Señor, para que seas tú levantando la mujer, para que seas tú honrando cada mujer, Señor, que seas tú trayendo una sanidad, sanidad en sus emociones, pero también una sanidad en sus pensamientos. Que este 2023, Señor, rompamos los límites, Padre amado, no solamente en nuestras finanzas, en nuestras familias, sino también en nuestros pensamientos. Necesitamos que nuestros pensamientos sean renovados, necesitamos que nuestros pensamientos sean restaurados, Señor, y solamente tú lo puedes hacer, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos cubras con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que seas tú Espíritu Santo abrazando a cada persona que está aquí representada, a cada familia, a cada hogar, cada mujer, cada varón, cada hijo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y estamos confiados y creyendo que tú, Padre amado, tienes el control y que nada se escapa de tus manos, porque tus tiempos son perfectos. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos a toda la gente que está conectándose a esta hora a través de 88.3, 94.7. Gustavo, ¿cómo está la sintonía ya? ¿Qué dice la gente en los diferentes mensajes de texto, mensajes de voz? ¿Qué dice la gente? Yo lo veo, ¿desde qué hora llegó, negro? ¿De qué hora llegó? ¿Ah? Dígame, negro, amado. Bendiciones, Apóstol, ¿cómo está? Estamos aquí desde las 4 de la mañana, pues, activos. La gente se está conectando, está muy activo y esperando una palabra de Dios a sus vidas. Quiero recordarles nuestra línea telefónica en WhatsApp al 312-430-2256. 312-430-2256. Y el teléfono es 828-2041. 828-2041. Ahí está. La gente puede llamar también desde aquí, desde Icononso, desde el Balcón del Oriente, aquí desde Madrid, la hermosa flor de la sabana, donde estamos en Funza, en Faca, en Mosquera, en Soacha, inclusive estamos llegando, Sibaté, estamos llegando allí por el Rosal, estamos llegando a diferentes lugares y obviamente a través del link de la emisora estamos llegando mucho más lejos. La gente se está conectando, la gente está levantándose a esta hora por el tiempo en la palabra del Señor, conectados porque estamos en un tiempo de oración, de búsqueda en la presencia del Señor. Yo quiero decirle hoy a toda la gente que está conectada, estamos en nuestro noveno día, Norma, estamos en nuestro noveno día de oración y de ayuno. Y yo le voy a pedir el favor que me ayude y vamos a orar juntos un minuto antes de hablar acerca de qué es esto que estamos haciendo, qué son las primicias, de qué habla, de qué, de qué está tratando todo esto. Así que yo le pido el favor que me siga en su pensamiento. Si usted no sabe orar, uno cuando no sabe orar, repite lo que el otro dice para llevarnos. Y cuando Jesús le preguntó, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Lo primero que le dice es, Padre nuestro que estás en los cielos. Y es, empezó diciendo desde el cielo, adórenlo, denle la gloria y denle la alabanza. Así que le invito a que me siga ahí un minuto, por favor. Dígale, Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos la honra, te damos la gloria. Reconocemos tu grandeza y tu señorío y tu poder. Señor, a ti nosotros te tememos. No, no, no te tememos de miedo, te tememos con respeto y con reverencia, porque sabemos que tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Sabemos que tú eres el alfa, el que comienza todo. Sabemos que tú eres el final, porque en el abecedario el alfa es el A y la omega es la Z. Señor, hablando de que tú eres todo principio y todo comienzo. Tú eres todo en nuestra vida, tú eres nuestro principio, tú eres nuestro levantar. Tú eres, Señor, el que podemos agarrar en el comienzo del día, en el principio, en la primicia. Hoy levantarnos y cuando nos levantamos las primeras palabras te las decimos a ti y es te amamos. Te amamos, papá. Te amamos, papito Dios. Te amamos con nuestro corazón. Vamos, dígale, Señor, yo te amo. Yo te amo. Dígale allá en su casa. Yo te amo con mi vida. Te amo con mi corazón. Te amo con mi ser. Te amo con todo lo que yo tengo. Te amo con todas las fuerzas de mi vida. Dígale, Señor, te amo. Y no te amo porque, porque, Señor amado, yo soy bueno y yo hago cosas buenas. No. Te amo porque tú me amaste primero, Señor. Porque estando nosotros en nuestra inmundicia, tú metiste tu mano en ese barro, en ese fango de pecado, en ese fango allá de miseria y nos sacaste de allí y nos lavaste con tu sangre preciosa y nos limpiaste, Señor, de todo pecado. Así que nos ves, Señor amado. Hoy nos ves a nosotros, Señor amado, limpios a través de Jesús, tu Hijo Padre. Hoy podemos confiar en eso. Esa es la fe que tenemos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario. No, no, no fue nosotros. No es nuestra fuerza. No, Señor. No es nuestro sacrificio. No es que nosotros podamos ayunar más y orar más que otro y esa persona puede ser más, más buena que otra. No, Señor. Es que para ti, todos los que creemos en ti, somos santos, Padre. Y eso hace perfecta nuestra vida, Señor amado. Cada vez nosotros podemos decir que te amamos. Pero dígale ahí, oh, Señor amado, te amo, Señor. Y ahí, y te necesitamos, Señor amado. Es que solo no podemos, Señor. Cuando nosotros venimos a este altar, venimos a decirte, te necesito. Te necesito con mi vida. Te necesito con mi ser. Te necesito con mi alma. Te necesito con mi ser, Padre. Yo no puedo hacer nada si no es por ti. Yo no puedo hacer nada si no es por ti. Nada. Mi casa no sirve de nada si no estás tú. Mi trabajo no sirve de nada si no estás tú, Señor. Nada de lo que yo soy y nada de lo que yo tengo podría ser si no estás tú, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres la razón de nuestra vida. Oh, Padre. Y ahí es donde nos equivocamos muchas veces, Señor. Que nosotros pensamos que es nuestro trabajo, nuestra fortaleza. Que es nuestros amigos, nuestra fortaleza. Que es nuestra familia, nuestra fortaleza. No, 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 no. Tú eres nuestra fortaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronta. Tú eres mi vida, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el Dios que nos ama, que nos levanta, que nos fortalece. Tú eres el Dios que nos llenas. Tú eres el Dios que nos llevas a cosas grandes, Padre. Por eso te amamos en esta hora. Por eso te adoramos, Señor. Por eso reconocemos que es tu poder, que es tu grandeza, que es tu amor, que es tu santidad, que es tu sacrificio. No, nada puede reemplazar eso, Señor. Un ayuno no puede reemplazar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No, Señor. Qué equivocados podemos estar si pensamos que un ayuno nos hace ser más santos. No, no, no. Qué equivocados estamos. Pensar que si un estar orando nos hace estar más santos. No, Señor, ya somos santos por ti, Padre. Ya somos santos por tu presencia, Señor. Oh, Padre, te amo, Señor. Te adoro, te exalto. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te exaltamos y te damos la gloria y te damos la alabanza y te damos la adoración y te damos el tributo y te damos la honra y te damos la gloria porque tú reinas, porque tú eres santo y poderoso. Te amo, Señor, con mi corazón. Te amo con mi vida, Padre. Te amo con mi ser, Señor. Y hoy te amamos porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú eres digno de ser adorado, porque tú eres digno de ser exaltado, porque tú eres digno de ser glorificado, Señor. Estamos aquí honrándote, estamos aquí alabándote, estamos aquí dándote la gloria, estamos aquí dándote la alabanza y diciendo santo, santo, santo eres tú, Señor. Señor, bendito es tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo estaba pensando en estos días acerca de qué pueden ser las primicias, qué puede ser esto. A veces nosotros, y yo quiero que usted me siga aquí en su pensamiento por unos minutos, porque nunca se me olvida cuando nosotros nos decían, es que tenemos que ayunar para que nosotros podamos ser santos en la presencia del Señor. Y entonces yo ayunaba porque yo decía, bueno, yo de verdad, yo la he embarrado cada vez, yo vivo fallando, yo no soy digno de estar ahí. Entonces yo entraba y decía, ayune, hermano, ayune, ayune para que se le vaya la carnalidad, ayune para que. Y yo decía, bueno, yo ayuno. Y Abel, no sé si a ti te pasó en tu vida ministerial que ese tipo de enseñanzas era lo que motivaba el ayuno. O sea, era como que si usted no ayunaba, usted era un desgraciado, infeliz, miserable, una porquería, etcétera, etcétera. Y era lo que nos necesitaba. No sé si a ti te pasó eso. Claro, era el evangelio del terror. Exacto, era una cosa, una cosa bárbara. Entonces como que, como que, entonces cuando ya uno ayunaba, uno venía y se sentía como, como el dueño de todo el mundo. O sea, que uno decía, ha, usted cuánto lleva ayunando. Usted no está ayunando y antes como que lo desafía a uno. Usted no está ayunando. Yo llevo tantos días. Llevo 30 días en ayuno. Y impío, arrepiántate. Y comenzaba uno a usar su vida como un látigo a los demás. Y yo le voy a decir algo, no te equivoques con eso. No te equivoques con eso. Bájate de esa nube. Nosotros no ayunamos aquí para castigar al que no lo hace. No. Ni para poner un letrero grande diciendo, uy, es que nosotros es, para que como dijo por ahí, esas hermanitas que andan, ay, gloria al Señor, aleluya, vive Cristo. Ay, gloria al Señor. Es que en esta iglesia si ayunamos. Es que allá en esa iglesia no oran y no ayunan. No, 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 no. Nosotros no hacemos eso. Ay, 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 póngame cuidado, póngame cuidado, pero si usted no me deja hablar, ¿cómo hacemos? Entran de una vez a interrumpirme. Escuche, por favor. Nosotros no ayunamos por eso. Nosotros no ayunamos por mostrar, porque ahí sí, como Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque ayunáis y oran para que vuestras oraciones sean escuchadas en lo alto. Y cómo oraba el fariseo que decía, mira, Señor, gracias, porque yo no soy como ese desgraciado infeliz, el publicano ese que está allá tirado allá en el piso. Gracias porque yo soy mejor que ese. No sé si a ti te ha pasado, Timo León, Abel, Pastor, que ha visto Jennifer y Rodrigo, una cantidad de gente. Y entonces es que alguien me hizo un comentario y como quien dice, uy, por fin entramos en santidad en la iglesia, como que por fin se arrepintieron. Porque como que por fin se arrepintieron. Wow. Y yo le dije, déjame decirte algo, estás equivocado. Nosotros hace rato nos arrepentimos. Lo que pasa es que no somos santos por nosotros. A nosotros el ayuno no nos hace santos. A nosotros el ayuno hace que nosotros nos ratifiquemos en lo que creemos. Nosotros no hacemos sacrificio para doblar el brazo de Dios. No, no, no. Nosotros hacemos las cosas porque amamos y porque ya somos. O sea, usted no ayuna para ser santo. Usted ayuna porque ya es santo. O no sé si ha pasado eso Jennifer allá, que entran las hermanitas o los hermanitos a la iglesia. ¿No le han hecho esos comentarios? No, gracias a Dios no, pero si hay personas que uno conecta que tienen el ayuno como eso, como es jerarquía, como es rango. ¿Y cuántos días tiene usted? Tengo siete y sale otro, ¿no? Cuarenta, treinta días. Y es cierto lo que dice, apóstol. El ayuno no nos hace santos. Ya somos santos. Jesucristo nos santificó en la cruz de Calvario. Claro, claro. Y somos. Ahora, ¿por qué? Porque esto es una primicia. Porque nosotros creemos en la gracia que reposa en el amor, no es la gracia que reposa en el miedo, en el pánico, en el temor. Claro, yo reconozco un Dios que si yo fallo, si yo cometo un error, yo asumo mi juetazo que voy a recibir del Señor. Eso sí, póngale la firma. ¿Ya? Dice que el Señor a quien ama disciplina, pero no lo hace la iglesia. No lo hace la iglesia. Es que eso lo hace mejor. Él disciplina con misericordia. Pero es que escúcheme, cuando la iglesia disciplina, eso no es una disciplina. Eso es una condena. Eso es una condena. Eso es una cárcel, una cadena perpetua. Usted llega a cometer un error y llega a confesárselo a algunos, entre comillas, esos ancianos religiosos. De una vez te van pateando el trasero y no tienen misericordia. De una vez van allí y le van diciendo es tal cosa, es lo otro. Y te van sacando y te van colocando una X y ya no te llaman hermano. Si eres un pastor, ahora te dicen Don Abel. O por el nombre. Don Gustavo. Por el nombre te llaman. Lo despauta. Lo despauta. Le quitan el título de pastor de una vez. Sí, claro. Para ellos. Y la Biblia dice irrevocables son los dones y el llamamiento. Por eso cuando yo leo Proverbios, capítulo 3, versículo 9, encuentro un versículo que a mí me llama la atención. Y me dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Pero yo quiero que me lea el versículo 10. A ver Timo León si lo encontró o Rodrigo, el Proverbios 3.10. Porque a todos nos gusta ese. El día nos fascina. Lo encontró, Jennifer O'Keefe. Sí, sí. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Oh. ¿A quién de nosotros? ¿A cuántos de ustedes quieren o cuántos de ustedes queremos y nosotros queremos que nuestros lagares, nuestros graneros sean llenos de abundancia? Yo quiero eso para este año 2023. Yo quiero eso. Ahora, la oración y el ayuno dice que es un rompimiento de ligaduras. Es un rompimiento de ligaduras. En otras palabras, es un tema de legalidad. O sea, yo soy salvo, yo soy libre en Cristo y yo me paro en el ayuno en un rompimiento de ligadura. No en mi vida, sino en cosas que están allá fuera de mí. Porque lo que está dentro de mí ya Cristo lo hizo. Hay unas ligaduras que están allá alrededor de tu negocio, de tu casa. Y la guerra espiritual no se trata de cuánto tú le hagas al enemigo que le doblas el clinche, le corta la cola, le doblas los cachos, le grita, le salta. No, es de cuántas revelaciones la palabra y legalidad tiene. Porque escúcheme, Dios es legal. No es legalista. O sea, es legal que a ti te vaya bien. Es legal que tú seas bendecido. Pero para eso necesitas creer en lo que el Señor te ha dado. Karen, gracias por la semilla que tú has puesto. Entonces, honra a Jehová y con las primicias de todos tus frutos. Pero para que sean llenos tus graneros con abundancia y que tus lagares rebocen de mosto, necesitas honrar a Jehová. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13, versículo 12. Porque la palabra, la palabra cobra vida. O sea, yo siempre digo, si tú quieres ver un pueblo próspero, ojo, siendo pecadores, siendo ausentes, pero prósperos, es el pueblo judío. El pueblo judío no cree en Cristo, no cree en el Mesías. Algunos lo creen, pero prosperan. ¿Por qué? Porque en la legalidad de Dios, si usted es legal, en este principio, tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué significa que mis graneros sean llenos de abundancia? ¿Qué significa? Que no habrá, mejor dicho, necesitarás más empleados. Necesitarás contratar más empleados para cumplir con los compromisos. Necesitarás abrir más puertas. A ver, ¿qué dice? Le dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. ¡Oh! ¡Mire eso! Conságrame, todo primogénito. Cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales míos, es este señor que está aquí al lado, que es mi hijo primogénito, que es el profeta, fue consagrado a Dios. Consagrado a Dios. No, 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 esto es doble. No es solamente porque es mi hijo, sino porque yo lo consagré a Dios. Le decía a Fernández estos días, hijo, yo te consagré a ti. Tú fuiste consagrado. Todos nuestros hijos son consagrados. Pero este es el primogénito, es mi ofrenda al Señor, es mi ofrenda, mi primogénito. Lo que tú empiezas, las palabras primicias y la palabra primogénito son términos relacionados que expresan, digamos, un fundamento de bendición que estableció Dios. Dios, y tanto en griego como en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue hecho en hebreo, son las mismas palabras. Dios dice, toda primicia, todo primogénito son de míos. Por eso tú tienes que consagrármelos. Ahora, déjeme explicarle esto porque yo quiero aclararle esto. Dios no necesita plata. Dios no anda varado. Dios no anda diciendo, uy, Gabriel, no tengo hoy para el diario. ¿Cómo sostengo yo a los leones que hoy están rugiendo allá abajo? No tengo para darles de comer. ¿Cómo hago? Ayúdeme, Miguel, porque estoy en una situación fuerte. No ha entrado finanzas. No. Usted se imagina a Dios preocupado para el diario porque no tiene para pagar la nómina de Los Ángeles, porque no tiene para sostener a Abel que come mucho, a Rodrigo. No, no. Dios no necesita plata. Bájese de esa nube. Dios no anda diciendo, uy, ¿cómo andará por allá? Mari Rivero que está por allá sin plata. ¿Qué hago? No tengo cómo ayudarla. No, Dios no necesita plata. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu carro. Dios no necesita lo material. Pero sin embargo, dice que, le dice, yo no necesito, pero necesito que me consagre todo. Todo, todo, vacas, gallinas, todo lo que nazca primero en tu casa, todo lo que te entra a ti, la primera semilla del día es mía. No, no es el mes, porque la gente agarra primicia solamente en enero. No, señor, es el primer. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Necesito que tu primera palabra para mí sea la primera palabra que digas en tu boca sea para mí. Que cuando te levantes en la mañana, tengas que decir, buenos días, papito Dios. Esa es tu primicia. Que cuando te levantes en la mañana, dígale, papi, te amo. Mi primera palabra, cuando yo abro los ojos, generalmente, no siempre, y estoy tratando de acondicionar y a disciplinar eso en mi vida. Porque, ¿qué hace mucha gente? Lo primero que hace es agarrar el celular, o lo primero que hace es coger el control, lo primero que hace es prender la radio, o la televisión, o qué sé yo. No, lo primero es, Padre, gracias porque estoy vivo. Gracias porque me diste un día de vida. Gracias, señor, porque abrí mis ojos y funcionaron mis pulmones, mi corazón. Muchos no se levantaron hoy. Muchos murieron en la noche. Muchos hoy no abrieron sus ojos. Pero tú y yo estamos vivos. Tú y yo estamos vivos. Eso es un momento de adoración. Dígale, gracias, señor. ¿Por qué no hacemos algo un minuto? Dígale, gracias, señor, por este día. Gracias por mi esposa, por mi familia. Gracias porque me amas. Vamos, dígale, gracias, señor. Me amas. Yo te amo, señor. Entonces, dígale, gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, gracias, señor. Gracias. Gracias. Dígale, gracias. Gracias, escriba ahí. Usted que está, comparte el video. Vamos, comparte el video. Comparta. Dígale, gracias, señor. Que esta primera premisa sea, gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, padre. Gracias, hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darme la alegría de vivir la abundancia del amor. Mándale corazones ahí, en Facebook, en YouTube. Vamos, denle like, denle like al video. Denle like. Dígale siete veces gracias, señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Quiénes dicen gracias ahí, Ferney? ¿Quiénes dicen gracias? Sandra Silva, Marta Valencia, Yamile, Nancy Zahogal, Niris Martínez. Bueno, muchas personas. Bayardo dice gracias, pero mire esto, mire esto tan poderoso. Escúcheme, escúcheme, qué impresionante. Apáguenme, cierrenme los micrófonos. La gente que está en 88.3, cuando Dios nos dice, denme sus primicias, en nosotros se activa el poder de lo sobrenatural. ¿Para qué? Para la multiplicación, para la bendición. ¿Qué significa la bendición? La estrategia, la habilidad. Por eso cuando dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. No solamente habla del dinero. Honra, la palabra bienes es la habilidad, el don que Dios te dio para que tú fueras o seas productivo. Repito de nuevo. El don, la habilidad que Dios te dio para que tú seas productivo. Que significa que yo tengo un don, tengo una habilidad que Dios me dio. Ese don y esa habilidad que Dios me dio para yo ser productivo puede ser que yo sea un mecánico, que yo sea un latonero, que yo sea un paradero, un abogado, que yo sea un economista, que yo sea un contador, que sea un predicador, es la habilidad, es lo que el Señor me dio a mí, que yo pueda dar una palabra, que yo sepa expresarme. Rodrigo es ingeniero, que sea comunicador social, que sea psicólogo. O sea, esa es la habilidad que Dios me dio a mí. Ahora, una cosa es que yo tenga la habilidad y otra cosa es que se me active la habilidad. Porque yo conozco abogados que no están produciendo, economistas que no están produciendo, secretarias, asistentes, vendedores, vendedoras. Yo conozco gente que me está, y gente que me está viendo en este momento y está allí diciendo, bueno, Señor, pero me diste una habilidad. ¿Y de qué me sirve la habilidad si no soy productivo? Pues esto es lo que dice, honra a Jehová con tu habilidad, con lo que tú sabes hacer, honralo. ¿Y cómo honras tú al Señor con la habilidad? Cuando tú dices, aquí estoy yo para servir, servicio, servicio en la obra, servicio en la iglesia. Yo siempre le digo a la gente, mire, si usted no sabe, no tiene nada que hacer, váyase a la iglesia a hacer algo. Vaya, barra, si tiene que responder llamadas, hágalo. Pero usted trabaja para Dios y Dios trabaja para usted. Si usted trabaja para Dios, Dios trabaja para usted. A mí me pasa, a mí me ocurre algo, Ferney, cada vez que yo busco a una persona que, bueno, y eso lo voy a cancelar porque finalmente vamos a tener gente que va a trabajar allí. Pero cada vez que alguien va a la iglesia a hacer llamadas, a servirse, bueno, apóstol, yo voy a servir acá, gloria al Señor. No, 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 tranquilo, este es mi bien, esto es lo que yo quiero hacer. Pum, lo llaman para un contrato. Lo llaman. ¿Y qué pasó con fulana de tal que vino aquí a ayudarme a hacer llamadas? No, entró a trabajar. No, pero entonces dígale que venga a hacerme primicias los sábados, venga a ayudar acá. O, por ejemplo, voy al caso de William. William tiene una empresa donde lava fachadas. Y me dijo, apóstol, yo voy a lavar la fachada de la iglesia. Él fue el que pintó la fachada de la iglesia. Yo no pago, yo no, perdóneme, yo tengo gente que pone su habilidad, que honra a Jehová con su habilidad. Y viene ahí y lo hace. Ahora, hay cosas que yo tengo que pagar, claro que sí. Entonces, yo le digo, si contrato uno de afuera, pues si yo veo que está pasando una situación, yo le doy su ofrenda. Pero hay gente que me dice, no, apóstol, es que desde que yo hice lo de la fachada, Dios me abrió un contrato, me abrió diez contratos, se me abrió la bendición. Hay gente que llegan a las iglesias y ven el ventilador que está parado, el bombillo que está apagado y comienzan a decir, uy, pero aquí sí que dejan caer las cosas. Pues hay dos tipos de personas, los que se ocupan, los que se preocupan y los que se ocupan. Los que se preocupan dicen, uy, no han lavado la alfombra, hoy no han limpiado las sillas. Ay, mire ese bombillo, ay, mire, chimoso, criticón. ¿Por qué no aprende a meterse con Dios y hacer las cosas tan bien? Eso se llama primicia, negro. Y cuando usted dice, yo quiero hacer, yo quiero servir. Oye, cuando usted dice, sabe, apóstol, ¿por qué yo quisiera ayudar en la emisora? Porque es que finalmente la emisora y todo lo que tenemos nosotros es para servir al rey, para honrar al Señor. Honre al Señor con sus bienes. Cuando usted dice, apóstol, ¿por qué no me deja hacer una visita? Déjeme, entrégueme un listado para yo ir a visitar enfermos. Mire, 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 yo duré en una situación recién, recién casado. La mamá de Ferney estaba embarazada de Ferney y yo no tenía trabajo. Esto lo aprendí yo desde el comienzo de mi vida ministerial. Y yo iba donde mi pastor y allá me paraba y le decía, hermano José, ¿qué hay que hacer? No, ya lo tenía aburrido yo, lo tenía aburrido porque me decía, ¿qué hay que hacer? Y yo le decía, él me decía, no, pues déjeme, ve, acompáñeme, hacemos unas visitas. Así yo aprendí a aconsejar, así yo aprendí a visitar porque me le pegaba a mi pastor. Entonces, honra a Jehová con tu habilidad. Es eso. Entonces, el ayuno, la oración, cuando usted comienza a servir en la iglesia, cuando usted viene y le sirve al Señor en lo que Dios le ha entregado, en lo que el Señor le ha puesto en su vida. Cuando usted viene y le dice al Señor, Señor, yo necesito levantarme, yo necesito creer. Entonces, se levanta, entonces activa el poder, usted activa las primicias, activan el poder de lo sobrenatural, activa el poder de lo sobrenatural, repito, activa el poder de lo sobrenatural. Y yo le voy a pedir el favor que usted tome nota de esto. Dígale, Espíritu Santo, ¿qué quiere que yo haga en este tiempo de oración? ¿Qué quiere que yo haga? Porque quedándose en la casa, usted comienza a ser bombardeado por pensamientos que no vale la pena. En la casa, usted se queda ya pensando y Satanás le dice, no, que va, mire, usted está en ayuno, oración y que va. Usted no ha podido ver nada, usted no ha podido conseguir nada. Pues, hermano, ponga su bien al servicio a la obra. Uy, yo me imagino que ahorita van a empezar a llamar, apóstol, yo quiero hacer visitas, apóstol, yo quiero hacer esto. ¿Usted estuvo en la culto, Rodrigo, el domingo o no? ¿O está en Yopal? ¿Ah? ¿Está en Yopal? Rodrigo, ingeniero, prenda el micrófono. ¿Está en Yopal? Sí, señor. No lo escucho, a ver, dígame. Ah, ya, ¿está en Yopal? Sí, señor. Entonces, no le puedo preguntar entonces. Diana, ¿usted supo cuánta gente se convirtió el domingo? ¿Usted estuvo en la iglesia? ¿Omari Rivero? Sí, mi apóstol, hubieron más de 20 personas que... 20 personas que se convirtieron. ¿Sabe? Están esperando una visita de alguien hoy. Están esperando de alguien que vaya a visitarlos. ¿Usted sabe cuánta gente se nos está conectando a este Zoom? Nos están escuchando por la emisora. ¿Usted sabe cuánta gente hay en este momento en la radio escuchándonos en una clínica? Cientos de miles de personas que necesitan una visita. Ponga su habilidad. Cuando yo veo a un Gustavo que sabe tocar, pero que sabe de sonido, sentado en la emisora, poniendo allá, sirviendo. Es que aquí tiene que haber gente comprometida. Que ayude, que no espere. Me gustó lo que hizo Abel que día. Abel que día entró y dijo, oye, no está el equipo, yo voy a orar. Porque eso es poner su habilidad para servir a Dios. No espere que los demás, no espere y no critique, no diga, hoy no vinieron, hoy no estuvo nadie en la oración. No, usted está, usted tiene que hacerlo. Ya, y entre en esa presencia. Entonces, mire lo que dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Esto es importante. Entonces, yo le voy a pedir un favor. Quiero preguntarle a todos los que están ahí, a todos los que están ahí en este momento, ¿Cómo usted se sentiría si usted, Dios le ha dado una habilidad, si Dios le ha entregado una habilidad y no ha podido, no es capaz de ponerle al servicio a Dios? ¿Qué pasa con eso? Pues todo lo que no se usa, se acaba. Es un desperdicio. Es un desperdicio. La energía que no se usa, se pierde. La fuerza que no se usa, sí, se pierde. Entonces, usted tiene que aprender a caminar en bendición. Usted tiene que aprender a caminar en victoria. Usted tiene que aprender a caminar en esta revelación, las primicias, lo que el Señor te ha entregado, lo que el Señor ha dicho para ti. Vamos, levante la mano, escriba ahí. Voy a poner mi don, mi habilidad. Entonces. Me apuesto, no se escucha. No, papi. Me apuesto el micrófono. Oh, perdón, perdón, perdón. Entonces, ya ahí me escuchan. Tenemos que aprender a estar ahí conectados. Conectados, conectados. Entonces, mucha gente, ah, sí, yo amo a Dios. Señor, amar a Dios no es solamente el creer, sino el ser. Yo creo. Pero necesitas poner tu habilidad, tu servicio, lo que tú haces, lo que tú tienes. ¿Qué tienes allí? Hay gente que dice, Señor, dame un carro, Padre, porque yo lo pongo a tu servicio, Señor. Señor, óyeme, poner un carro al servicio, si bien es cierto, no es que lo vuelvas público, pero sí es que pronto vayas y recojas a una persona que no puede ir a la iglesia. Eso es poner tu bien al servicio. Ya para recoger a alguien, para llevarlo a la iglesia. Este jueves, por ejemplo, poner al servicio y llamar, empezar a llamar a alguien y decirle, mire, hay un devocional, vamos a orar por ti, vamos a buscar la manera de conectarnos contigo, vamos a mirar la manera, de qué manera yo puedo ayudar, cómo yo puedo orar a la gente en las redes también. Y escúcheme esto, que ustedes están escuchando y poniéndole el oído a todo el mundo. Deje de estar metido en cuanta red de oración hay, metido allá. Aprenda a tener fidelidad, lealtad a la casa. Aprenda a ser fiel a un lugar. A mí me molesta cuando encuentro gente, ay no, es que Dios me habló a través de fulano, es que Dios me habló a través de sultano. Entonces vive comiendo en un lado y comiendo en otro, hasta que viene alguien, le suelta lo que no tiene que soltarle y lo pone a patinar y lo pone a dar vueltas. Entonces viene gente a decir, no es que Dios me habló, es que Dios no, no. Dios te entregó a ti. Un don, un don, un don, un don que te entregó, una habilidad. ¿Qué estás haciendo con el talento? Entonces el don, ojo que le digo, el bien, repito, el bien es la habilidad que Dios me entregó. Mire, siete visitas diarias, siete. Cuando yo comencé en el tema de poner mi don, yo hacía siete visitas diarias, siete visitas diarias. Diarias, siete, siete visitas. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Oye, me alegraría que tú hicieras siete visitas. Bueno, no hagas siete, haga una, una, una. Ponga su primicia. ¿Por qué no hace su primicia hoy? Que su llamada hoy no solamente sea el Señor. Dígale, Señor, yo te amo, te entrego mis primicias, te amo. Mire, yo quiero, por favor, darte lo mejor de mi fuerza a ti, lo mejor de mi habilidad a ti, Señor. Señor, entonces no es solamente el dinero, es su habilidad. Yo quiero sembrar un día de trabajo. No tengo, no tengo el dinero, pero puedo sembrar un día de trabajo en la semana en la iglesia. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo, puedo. Dígame qué hay que hacer. Dígame cuántas llamadas puedo yo hacer. Dígame a cuántos lugares yo podría ir. Dígame, dígame, por favor, apóstol, asígneme a alguien para que yo vaya a hacer visitas, pero que usted pueda entrar en esa dimensión. Cuando usted agarra un video, escúcheme, y usted dice, Señor, hoy te voy a dar unas primicias. Y agarra el video, por ejemplo, de YouTube y dice, lo voy a compartir a 30 personas. Eso es trabajo. Copy, paste. Y le dice a hermana Sonia, hermana Sonia Guevara Morales. Quiero escribirle este texto para darle gracias a Dios por su vida. Esta palabra que dio mi apóstol esta mañana me edificó. Por favor, si es tan amable, escúchela. A mí me cambió. Ahora la llamo y le pregunto qué aprendió. Gracias. Yo hago una pregunta. ¿Será que la hermana Sonia, que ha recibido, no va a escucharlo? Claro que sí. Y agarra allá a la hermana Marlena, a la hermana José Luis Castro, a Lady, a Marta, a María Oliver. ¿A qué ver? Y usted comparte este video. Y cuando menos pensamos, lo hacemos viral. ¿Y sabe qué va a pasar? Que más personas van a conocer de lo que usted y yo hacemos. Pero ¿qué sucede cuando usted deja su habilidad? Que usted no está entregando lo mejor. Que usted pueda quedarse aquí, por ejemplo, en el devocional. Y dice, ¿sabe qué? Yo acompaño ahorita a Carolina, a Gustavo, en la actividad que vamos a hacer ahorita, en la oración. Déjeme, yo oro a las nueve de la mañana. Yo quiero estar aquí, dispongo de tiempo. O tengo mi trabajo en la casa. Y yo puedo sacar esta primicia y dársela al Señor. Yo encuentro unos hombres y unas personas con una habilidad tremenda, con un bozarrón poderoso. Ya. ¿Es qué tienes tú? ¿Cuál es tu habilidad? Pon tu habilidad al servicio al Señor. ¿Qué haces tú? Eso se llama las primicias. ¿Qué son las primicias? Entonces, cuando se le dedicamos, Él activa el poder sobrenatural para multiplicación en nuestras vidas. Y yo quiero, yo quisiera dejar, porque voy a hablar todo este tiempo de primicias. Entonces, yo quisiera hoy que usted levantara sus manos hoy, a los cielos, y con sus ojos cerrados le preguntara al Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es su don? Dile, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi habilidad? Escuche, diga, yo sirvo para algo. Yo sirvo para algo. Para alguna vaina sirve, para alguna cosa sirve usted. Usted sirve para algo. Así sea para fregar la vida, pero sirve para algo. Usted sirve para algo. Usted sirve para algo. Usted sirve para algo. Para alguna cosa sirve. Pero dígale, Señor, aquí está mi vida. Vamos. Dígale, papá Dios, aquí está mi vida. Yo sirvo para algo. Pero hoy, para ese servicio que yo hoy sé. Dios, yo lo voy a poner a tu servicio. Voy a, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga para mi casa? ¿Qué quieres que yo haga para mi lugar de asignación? ¿Qué quieres? Ve y limpia el templo. Ve y lava el salón. Donde se reúne la iglesia. Ay, Dios, me estás hablando. Bueno, Dios te está hablando. ¿Qué quieres hacer? Ve y haz una visita a la hermana Juana que hace rato no va a la iglesia. Bueno, lo voy a hacer. Llama al apóstol, diga que vas a hacer tantas llamadas hoy. Bueno, lo voy a hacer. Que el día jueves, el día jueves cuando tengamos culto, tú me digas, apóstol, traigo las primicias, las primeras almas que me gané para Cristo Jesús. Y yo las traje hoy para que vinieran a la iglesia. ¿Y sabe qué pasa? Tráelos a vivir una experiencia profética. No, no, creo que no me está escuchando. Tráelos a vivir una experiencia profética. Mire, no hay ninguno que vaya a Oasis y se devuelva con las manos vacías. No, hay gente y colóquele sentido de pertenencia a la gente. Dígale, esta es tu casa. Este es tu lugar de asignación. Este es el lugar que Dios te puso. Yo vivo, estoy en una casa profética. Estoy en una casa donde me empoderan todos los días. Estoy en una casa asignada por Dios a mi vida. De ahí no me muevo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Estoy asignado ahí a esa casa. No que haya gente que se vive moviendo. En estos días le pregunté yo a mi hermana que está, es la pastora, mi hermana María Eri. Le pregunté, María, ¿qué es la vida de fulana de tal? Que eso, yo cada vez que me los encontraba me decían, oh, mi papá espiritual. Mi papá, ¿cómo estás? Dios mío. Y a mí me molesta cuando alguien dice y no hace. Entonces yo decía, ay, dice mi papá, mi padre me abrazaba y me llevaba besos. Y eran tres, andan tres, son tres mujeres. Andan todas, yo la llamo las tres, las tres rebeldes porque andan para todo lado. Entonces le pregunté, venga, ¿y qué es la vida de fulana, fulana y fulana? No, apóstol, si se fueron de la iglesia, le dije, ¿cómo? Pero acaso no, no es que yo era el papá y que aquí oasis era la casa. No, pues por ahí empezaron a escuchar chismes de, usted sabe que, usted, si usted no lo sabe, ojo con lo que le voy a decir, las redes sociales se prestan para todo. Para todo. Lo único que usted tiene que aprender es que las redes sociales no se deben usar para maltratar personas. Porque hoy en día hay gente, los santurrones, entre comillas, que andan denigrando las personas, que andan destruyendo ministerios, que andan hablando del uno y del otro. Y sabe qué es lo que pasa, que cualquier gente, a mí me dice, ay, imagínese que, que me, ayer precisamente me llamó una hermana. Apóstol, apóstol, tenga cuidado, tenga cuidado. Le dije, sí, sí, qué pasó, qué pasó, qué pasó, una bomba, una bomba termonuclear, se cayó el gobierno por fin. Uy, ¿qué pasó, qué pasó? Le dije, no, me dijo, no, no, es que hay un pastor que está trabajando con usted. Y me, un momentico, un momentico, usted a mí no me habla de eso. No, 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 no. ¿A usted le costa? No, 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 no me costa. ¿A quién? ¿Quién le contó eso? La hermana fulana. ¿Y dónde está ella? Está en España. Le dije, ah, se fue para España. Ahora le hago la pregunta, ¿por qué esa señora no llama a la persona directamente y soluciona el problema? Porque yo sé la versión del pastor. Yo sé lo que pasó. Yo tengo conocimiento. Pero para no saciarle su, 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 lo que quiera usted preguntarme, yo no me meto en chismes. A mí no me importa, no me interesa. A mí me interesa saber que Jesucristo lo ganó, lo salvó. Cada uno responsable de sus actos. Pero yo no soy llamado. Si alguien, ¿qué es lo bíblico? ¿Qué es lo bíblico? A ver, ¿qué es lo bíblico? Que si yo tengo algo contra alguien, lo primero que hago es que yo lo llamo. Y le digo, mira, hermano Juan, yo tengo este problema con usted. Usted me hizo esto, yo me sentí de esta manera. Y los dos solucionamos el problema. Si no podemos solucionar el problema, llamamos a dos o tres testigos, al pastor, a fulano, a sultano. Y vamos allá, le decimos, mire, yo quiero pedirle perdón a la hermana Daniela, al hermano Víctor. Yo quiero decirle que yo hice esto, ella me hizo esto. Y se concilia. Hay una mediación. Pero nunca dice que hay que poner eso al contrario. Dice, no lleves a tu hermano, no lo hagas. Ante el mundo, no lo hagas. Eso dice la palabra. Ah, que si ya es un tema de criminalidad, pues denúncielo. Usted tiene todo el derecho de denunciar. Pero es poner frente a redes sociales y comenzar a hablar un poco de basura, de mentiras. Pues lo único que está haciendo es tocando mantos. Entonces, usted en la iglesia, como estamos hablando de primicias, aprenda en el nombre de Jesús a no estarle poniendo el oído al uno, el oído al otro. Porque siempre, siempre, siempre va a haber gente que va a querer hablar, denigrar, destruir ministerios. Imagínese, Víctor y Abel, un día me pasó algo. Llegaron dos señoras a la iglesia. Cuando llegan dos señoras a la iglesia, yo me quedo viéndolas. Ella viene así y viene con la boca tapada. Cuando yo voy a orar por ella, el Espíritu Santo me dijo, no ponga las manos con ligereza. No participes en pecados ajenos. Consérvate limpio. Yo retiré mi mano. Retiré mi mano. Me retiré. Espíritu Santo, muéstrame qué pasó aquí. Muéstrame qué pasó aquí. Señor, háblame. Me quedé callado ahí. Me quedé callado. Y el señor me dice, ellas tocaron un manto. Entonces la llamo y le digo, ustedes hablaron de un hombre de Dios. Y Dios me reveló el nombre. Le dije, se llama fulano de tal. Se quedaron así. Se miraron la una a la otra. Le dije, es cierto. ¿Qué hicieron eso? Se pusieron a llorar. Y dijeron, sí. ¿Y qué pasó? Dijo, tengo cáncer en la boca. Cáncer. Usted va a ser sana el día que usted vaya y le pida perdón a ese hombre de Dios. Vaya, pídale perdón. Pídale perdón. Cuando usted le pidan perdón a ese hombre de Dios. Ojo. Y hagan restitución. Porque yo no sé si ustedes han dado cuenta que en los países la gente habla y denigra del otro. Lo calumnian. Y cuando se dan cuenta, era inocente. En las páginas principales de los diarios lo sacan como el malvado. Pero cuando van a rectificar, lo sacan a la sección de clasificados. Donde dicen, pedimos disculpas por el problema que tuvimos con esa persona. Porque en Colombia y en otros países, cuando usted habla y calumnia a alguien, usted está bajo una pena del mundo de 30 millones, más o menos 15 mil dólares y tres años o seis años de cárcel. Para una persona que calumnia a otra. Y si no hay resarcimiento, peor. Entonces, si eso lo hace usted en el mundo secular, cuánto más en el mundo espiritual. Entonces, no agarre el ayuno y la oración para usted justificar una serie. No. Si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, manténgase pegado colocándole al Señor todas estas primicias al Señor. Bendigo a Jesús Castro por su semilla que ha hecho. Entonces, hoy, 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 póngase a hablar bien de alguien. Hable bien de la iglesia, agarre, mire, 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 mire. Otro trabajo en la primicia. Gracias a Dios, ven a vivir una experiencia de fe. Ven a vivir una experiencia de palabra en oasis. Ven a vivir una experiencia de fe en la iglesia. Y sea fiel. Ore por su pastor. Señor, usted no es llamado a ser un megáfono de derrota, de fracaso, de chisme, de murmuración. Usted no es llamado a eso. Usted es llamado a bendición. Usted no se ha dado cuenta que los programas de mayor rating son los de chisme. Porque les gusta la vida de los demás. Les fascina. Uy. Shakira, andan pegados. ¿Y qué hace Piqué? ¿Y qué hace el otro? ¿Y el otro? ¿Y por qué? Dios mío, qué bárbaro. ¡Cuelgue! Tiene que colgar. Cuelgue, como dicen. Entonces, hoy estamos declarando que como este es un tiempo de primicias, el ayuno no te hace a ti ser más santo que los demás, para que estés juzgando a los demás. ¿Por qué? Ya me imagino a más de uno diciendo, oh, hermano, llevo nueve días en oración y ayuno. Nueve días en oración y ayuno. Qué bueno, maravilloso. Maravilloso. Nueve días en oración y ayuno. Chévere. ¿Pero qué? ¿Usted es más que otro? No. Tiene que ser más humilde. Más sensible. Más de Dios. Menos de ti y menos de mí. Entonces, quería hoy declarar y que la ofrenda, la semilla, que usted, como no va a desayunar, agarre el valor del desayuno. A ver, ¿cuánto le vale el desayuno, María? ¿Cuánto le vale el desayuno? ¿Cuánto vale el desayuno, María? Dígame, María Rivero, ¿cuánto vale el desayuno suyo? Víctor, ¿cuánto vale un desayuno allá en España? Ah, oiga, ¿qué pasó que no le dejan hablar? A ver. Un desayuno está valiendo nueve, diez euros. Diez euros. ¿Qué tiene que hacer? Mis primicias, señor. Esta es mi primicia. Mi primicia. Yo ofrendo hoy. Porque eso es ayuno. No que guárdelo el desayuno, no. Ofrende. Ofrende el desayuno. Ofrendelo. ¿Cuánto vale un desayuno en México, Miguel? O Mirza. Aquí va a ver, aquí en Apóstol, con unos tres dólares, más o menos. Tres dólares. Bueno, siembre esos tres dólares. ¿Cuánto vale un desayuno allá en Perú? ¿Cuánto vale un desayuno? El pastor. Ah. ¿Cuánto vale? Tres dólares. Tres dólares. Eve, ¿cuánto vale un desayuno en Argentina? O Iván. Seiscientos pesos, más o menos, Apóstol. Según lo que toma, lo que coma. Exacto. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Que usted use estas redes para llevar la palabra, para llevar esperanza, para llevar fortaleza. Usted nunca, jamás, me va a ver hablando de nadie. No me interesa. Óyeme, preocúpese por su vida, por su hogar. Preocúpese por su familia. Preocúpese por su casa, no por la de los demás. Preocúpese por ellos. Entre más usted le dé oportunidad a ese tipo de personas, no, eso no vale la pena. No vale la pena. Me apóstol, yo trato de mantener alejado a todas las personas que tocan manto. O sea, yo soy muy celoso. No solamente manténgase alejado, sino sáquelos de sus contactos. Sacarlos del contacto. Claro. Mire, hágale una primicia al señor hoy. Ministra de liberación a su celular. Ministra de liberación a su computador. Ministra de liberación a su PC, a su iPad, a su Facebook, a su YouTube. Saque todos esos chismosos. Hágale esa primicia. Dígale, señor, te ofrendo. Esta gente, te lo ofrendo. Tú eres el único que puedes cambiarlos. Yo saco esto limpio, limpio. Saco de mi celular toda esa gente incorrecta. Usted sabe cuáles son. Usted tiene una representación mental. Cuando yo le digo chismoso, inmediatamente viene la imagen de fulana de tal. Esa se sabe la vida de todo el mundo en la iglesia. Se sabe la vida de su tano, de fulano, etcétera. Todo el mundo se sabe. Usted dice, uy, necesito una información. Fulano. Ese es el chismoso de la iglesia, de allá de la comunidad, del barrio. Sin que chisme. ¿Ah? Ay, pastor. Pero no hay, ¿no? Sí hay, pastor. ¿Sí hay? Sí hay. Qué bueno. Yo aquí, si a mí el señor me dice, sacrificame uno de estos. Dios mío, yo le tengo varios padres, varios. Varios. Ahora, a mí, a mí, a mí es raro que alguien me cuente. No, yo en eso soy delicado, delicadísimo. Y todo, y todo, mire, le voy a decir una cosa. Todo el que usted no necesita ni tirarle juicio al chismoso ni nada de eso. Él solo se cae. Solo, solo. Solo se cae. Y termino con eso, mire, mire, mire. No sé por qué estoy hablando hoy de esto, pero bueno, gloria a Dios, ya que se dio el tema, hagámoslo. Mire, mire esto, cómo es de astuto el enemigo para destruir gente y familia buena, gente buena. Porque a veces hay gente buena, Daniela, que cae en chisme sin tener nada que ver en el paseo. Nada, 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 nada. Sino que lo metieron ahí. Porque estaba en el lugar incorrecto con gente incorrecta. Estaba en el lugar incorrecto. Que cosa que no le costa nada. No le costa nada. Sino que replican. Son megáfonos, Pastor Edgar. Son gente de megáfono. Están ahí escuchando. Yo le hago una pregunta. Estos todos los que saben Biblia estudian. ¿Qué pasó cuando vino Balak? A Balán, el profeta Balán, que era un profeta que no se congregaba. Era un pastor, era un hombre de Dios que jamás se unía al cuerpo. Era una isla solitaria que no tenía cobertura. Era una isla solitaria que no tenía un padre espiritual que lo formara. Balán, estoy hablando mal de Balán. No, estoy hablando bien de Balán, porque Balán no tenía cobertura. Pero tenía un rey, tenía una iglesia. Y Balán era el rey, era el que lo financiaba, el que lo sostenía. Pero Balán no le hacía caso a nadie. Pues no le hizo caso a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió Balán a Balán? A ver, ¿quién me dice? Maldecir a Israel. O sea, que pudiera yo conquistar a Israel. Exactamente. Y no pudo. Balán vino y le dijo, Balán, dígame hijo, ¿qué quiere? Esos son los que montan su propia denominación y son ellos los apóstoles, los querubines, los serafines. Si usted me pregunta a mí, yo tengo pastor. Yo tengo a quien darle cuenta. Y le enseño a los míos. Hoy tengo reunión con ellos. Que deben dar cuentas voluntariamente. Entonces, escuche esto. Balán viene y le dice, ayúdeme profeta. ¿Qué quiere, mi hijo? Viene un pueblo. Ese pueblo está lamiendo la tierra, está conquistando reinos. Tengo miedo de que nos conquisten a nosotros. Por favor, maldígalos. Entonces, él va, mire esto, va allá. Como el tipo no tiene visión, no sabe qué iglesia es. Porque a veces usted, no vaya a tal iglesia, tenga cuidado. No, hermano, cada iglesia cumple una función. Sí. Yo no puedo decir que es que oasis es la mejor dicho. No, nosotros tenemos una asignación profética. Y respetamos los hombres de Dios. Respetamos todos los ministerios. Y viene y se arrodilla a Balán, el profeta. Dios, háblame. Porque Dios le habla. De todas maneras, él tiene un don, una habilidad y Dios le habla. Y le dice Dios, le dice Balán, viene por ahí un pueblo. Le dice, oye, como usted nunca se congrega, mi hijo. Usted nunca le gusta estar tranquilo. Eso después lo hablamos. Le dice, ese pueblo que usted ve es mi pueblo, el pueblo de Israel. No se te ocurra maldecirlo. No se te ocurra hablar nada contra ese pueblo. Entonces Balán le dice, no, pero es que me dieron una buena ofrenda, señor. Y yo necesito para extender acá eso. Sí, pero no lo maldiga. No le digas nada. Se para y se va con Balán y le dice, vamos, que ya hablé con Dios. Me dijo, no puedo hacer eso. No puedo. Porque Dios ha bendecido ese pueblo y no puedo maldecirlo. Qué bárbaro, ¿no? Cómo es Dios. Dios que pelea por sus hijos. Y esta es la palabra. No te defiendas. Deja que Dios pelee por ti. Amén. Amén. Y se fue y se fue y se paró. Sin embargo, se paró en la montaña porque dijo, no, pero es que esta ofrenda está muy buena. Uy, con esta plata yo puedo hacer tantas cosas. Y hay dinero que uno no recibe. No, hay ofrendas que yo no recibo. No. Es un problema. Y viene y le dice él. Señor. Ey, pueblo de Israel. Yo te bendigo. ¿Cómo? Balaz se voltea y le dice, cállate. Yo te dije que lo maldijera, no que lo bendijera. Dios, ¿qué no puedo hacer? Porque cuando usted está tocando un manto, mientras usted trata de maldecirlo, Dios lo está bendiciendo. Y sabe qué pasó, sabe qué sucedió. Las primicias, era la primicia que estaba allí. Mire esto. Balaz le da un terrible consejo, un consejo peligroso. Por favor, le pido el favor, se lo imploro. Póngame cuidado. Y descubran cuál fue la estrategia de Satanás para destruir. Se le fue el audio. Me aposo el micrófono. Me aposo el micrófono. Me aposo el micrófono. Me aposo el micrófono. Balaz, mire, escúcheme. Sígueme ahí. Balaz, Balaz. Le dice, abalá lo siguiente. Mire, yo le daré un consejo. Le descubre una debilidad. Descubre una debilidad. Eso es lo primero que hace el diablo. Esa persona tiene esta debilidad. Atáquelo por ahí. Y son personas que se meten en el ministerio y descubren las debilidades que tiene una iglesia. Las debilidades que tiene una persona. Y después baila cuenta para decir, mire, esta persona tiene esta debilidad. Balaz. Balaz va y le dice, Dios es Dios celoso. Lo que usted tiene que hacer es, cuando los hombres vayan al río a bañarse, mándenle las mejores mujeres de desnudas. Para que los tipos caigan en fornicación. Y usted no va a hacer nada. Dios mismo los va a destruir. Imagínese. Mostrar los errores y la debilidad interna. Los problemas internos de una iglesia. ¿Para qué? Y sabe, con eso, ellos los van a destruir. Escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. Satanás sabe que si usted toca un manto, el manto lo va a acabar. Por eso lo quiere meter a usted en un chisme. Por eso lo quiere meter. Por eso nadie va a hacer nada. Nadie le va a tirar un juicio. Sino cuando usted dice la Biblia, que no solamente el que falla es el que comete el error, sino que el que complaciéndose con lo que está haciendo, también está participando. Entonces, no participe en eso. Creo que hoy hay liberación. Hoy hay liberación. Yo creo que más de uno hoy, te veo, Mateo. Más de uno va a salir de ciertos lugares. Entonces, hoy vengo a hablarte y termino con esto. Dígale, Señor, voy a dar mis primeros días, estas primicias. Voy a sacar gente incorrecta de mi vida. Yo no quiero hacer nada más. Yo quiero hoy poner, y te pido perdón, y quiero que levantes tus manos a los cielos. Y haga esta oración conmigo. Dale, Padre, te pido perdón. Padre, te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Necesito un milagro para mi casa. Necesito un milagro para mi casa. Señor, para mi familia. Te pido perdón, Señor. Porque en mi boca, en lugar de ser un altar profético, he hablado. He comentado. Me he unido a comentarios que a mí no me costa. Te pido perdón. Ahora yo quiero poner esa habilidad. Que la usé ayer para mal. Que usé mis redes para proclamar cosas incorrectas. Voy a usar mis redes para hablar bien. Para bendecir. Para replicar mensajes de vida. Mensajes de bendición. Mensajes de prosperidad. Mensajes de abundancia. Mensajes de sanidad. Mensajes de liberación. Mensajes de grandeza. Señor, aquí estoy yo. Te pido perdón. Quiero caminar en ti, papito Dios. Declaro sanidad en mi casa, en mi familia. Declaro vida. Declaro restitución, Señor. Oro por cada familia que está aquí conectada conmigo. Oro en este momento, Señor. Por lo que tú has hecho en mí y en mi casa, Señor. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, papito Dios. Declaro que tú eres rey. Declaro que tú eres Señor. Declaro que tú eres el alfa. Declaro que tú eres la omega en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Déjeme decirle algo. Y termino con esto. Gracias. Hoy, si tiene que llamar a su pastora de sí. Se le fue el audio nuevamente, apóstol. Aló. Dígale, Señor. Hoy llame a su pastor y dígale, aquí estoy. ¿Qué quiere que yo haga? Aquí están mis primicias. Quiero sembrar mis primicias. Quiero estar aquí. Quiero hacer visitas. Quiero mandar este video a siete personas. Mire, hay más de 200 familias aquí conectadas. Hay en YouTube. Yo no sé si está Estefania Barrera. Hay más de ciento y pico de familias en YouTube. Hay conmigo más de ciento y pico aquí. Más de 180 familias en Zoom. Nos están escuchando cientos de personas. ¿Por qué no hace algo? Dele copy, paste a siete personas. Dígale ahí, dele like al Facebook, al YouTube. Conecte a la gente. Tenemos más de 160 familias en YouTube conectadas. ¿Por qué no hace eso? Eso es tan sencillo. ¿Cómo nos va a bendecir? Noveno día, nuestro nacimiento. Yo voy a profetizar algo sobre alguien. Mauricio, gracias por la semilla. Voy a profetizar algo sobre alguien. ¿Está listo? ¿Está listo? No sé si me está escuchando ahí. Amén. Estoy declarando como profeta de Dios. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Amén. Que condenarás toda lengua que contra ti se levante en juicio. Amén. Amén. Que en el nombre de Jesús retrocedan tus enemigos delante de ti cuando camines. Amén. Que caigan delante de ti quienes quieran hacerte daño. Y que el hoyo que han cavado, lo que hayan programado contra ti, hoy sea destruido en el nombre de Jesús. Hoy profetizo en el nombre de Jesús, que habrá una mesa de honra en presencia de tus angustiadores. Amén. En el nombre de Jesús, que quien te tiró la puerta ayer, hoy te la abrirá para darte la vida. Amén. Porque quien te hizo daño ayer, hoy será y tendrá aceite en su mano para venir a sanar. Amén. Declaro que recibirás llamadas de perdón. Declaro que recibirás llamadas de reconciliación. Declaro que este año 2023, en el nombre de Jesús, no habrá gente con dedos que te señalen, sino manos que te levanten en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Por el poder de la palabra. Que hay bendición para ti y para tu casa. Que tu ministerio crece y se multiplica. Que tu empresa se levanta. Que quien haya colocado pleito contra tu empresa, en el nombre de Jesús, perderá y tú ganarás para la gloria del Señor. Estoy sintiendo que alguien va a ser notificado de un pleito que va a ganar en los próximos 15 días. Y es una millonada que vas a recibir. Amén. Declaro en el nombre de Jesús que habrá un tiempo de honra para ti y para tu casa. Declaro en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, dígalo. Lo creo, lo sé yo y lo recibo. Declaro en el nombre de Jesús que hoy la bendición de Jesús alcanzará hoy, 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 hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret que pelearán contra ti, pero no te vencerán porque el Señor está contigo para librarte. Aleluya. Declaro en el nombre de Jesús que quien quiso hacer, que quien quiso hacer pleito contra ti, Dios lo va a cambiar para que se vuelvan un promotor de tu vida. En el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que se abren puertas de vida para ti hoy. Declaro en el nombre de Jesús que alguien va a hacer una llamada para buscarte y decirte fallé. Siento que hay familiares que van a que han intentado hacer daño y denigrar y Dios te va a poner en bendición. Primicias que hoy que hoy dices tú es mi primera oración, mi primer clamor, mi primera llamada, la primera llamada que voy a hacer para alguien es decirle Cristo te ama. Jesús te ama, te amo y te bendigo que vas a buscar al que está caído, que vas a buscar al que está allí a la orilla del camino, que está atribulado y lo vas a levantar en el nombre de Jesús. Vas a buscar y vas a, por favor, Gustavo, alísteme una buena música. Ahorita cuando termine la oración, para que usted siga en esta programación de oración, que hay gente que se va a quedar aquí orando, orando en este momento. Y los que pueden quedarse orando, levánteme la mano ahí diciendo, apóstol, déjeme ahí que yo quiero quedarme orando un minuto más porque voy a salir de las redes. Entonces, levante sus manos allí. La gente que está diciendo, yo quiero entrar, bendigo a Karen por la semilla, bendigo a Mauricio por la semilla, bendigo en este momento cada persona que está trayendo primicias en esta hora, bendigo a Kideson, a Paro Pisa, a Jane en el nombre de Jesús, a Narcisa Olmedo, a Elvira Hurtado, en este momento a Heidi Bustamante, en el nombre de Jesús, Padre consuela y bendice. Y escúcheme esto. Para todos aquellos, Jennifer, si no sé si puedes ayudarme ahí ahorita que se queden en oración un tiempito más aquí en la emisora. Escúcheme. No te preocupes por quienes hablan de ti mal. No te preocupes por eso. Lo importante es que Dios habla bien de ti y te ama. Amén. Te amo y te bendigo. Vamos a entrar, Jennifer, entonces, a la oración y a la alabanza, por favor. Profeta. Gracias. Gracias.